¿Estás lanzando otro nuevo modelo de Itálica? Este es de tu doble propósito, ¿no? Este es para completar nuestra línea de doble propósito Es una 250 muy robusta, también que tiene un carenado muy bonito Tiene una horquilla delantera muy robusta Es monoshock trasero Tiene sus frenos de discos delanteros y traseros Aquí en México la estamos sacando con llanta motar para que la pueda rodar En diferentes tipos de terreno En algunos países y en algunos mercados la tenemos disponible también con llanta de taco Cuando sabemos que va a correr más en la tierra Pero se porta muy bien en todo tipo de terreno Perfecto, entonces esta es la apuesta por el estilo doble propósito Hoy las doble propósito terminaban en 250 centímetros En 200 centímetros cúbicos Vamos a dar el brinco a 250